Hay reglas, hay reglas, lo dicen que nos tengo la ley. Yo voy a ser muy concreto. Yo en este caso, para llegar a ser candidato independiente, lo he dicho y lo digo con mucho orgullo y con mucha satisfacción, me da mucho gusto. La verdad que le doy gracias a Dios que se me da esta oportunidad. Para ser candidato independiente, yo no tengo ni partido político, ni Diego Poderazo, ni padrino, ni partido, nada que se le parezca. Son casi 10 mil firmas que me apoyaron gracias a mis vecinos, mis amigos, que me tuvieron esa confianza, y esa es la confianza que no debo de recaudar. Yo soy un ciudadano más igual que ustedes, igual funcionando igual que ustedes. Pero por lo mismo que digo que soy un ciudadano más igual que ustedes, yo hablo de un hartazgo, pero de un hartazgo real. ¿De qué estamos hartos realmente? No voy a dar nombres ni partidos políticos, pero ¿quiénes nos tienen en esta situación? ¿Quiénes nos tienen en esta miseria? ¿A dónde se hacen esos acuerdos para hacer reformas? ¿Quiénes hacen estas reformas y las aprueban? Yo sé que ustedes la saben. Yo sé que ustedes saben quiénes son los que nos tienen así. ¿Quiénes nos tienen con este problema de la inseguridad? ¿Quiénes nos tienen así? ¿No somos los propios partidos políticos? ¿No son los políticos los que nos tienen así? Es mi pregunta. ¿No están cansados ustedes de eso? ¿Ustedes que son comerciantes? ¿Que eso desafortunadamente ha ido a la baja en las cuestiones de su... de que han armado económicamente? ¿No ustedes también tienen ese problema de estar con incertidumbre con las obras que ahora los van a levantar? ¿No están cansados de ellos? ¿No están preocupados por ellos? ¿Por sus familias? ¿Pero quiénes nos tienen así? Vuelvo a preguntar. ¿Quiénes? De eso es de lo que yo estoy haciendo. ¿Quiénes nos tienen de que no haya un circulante, de que no haya empleo? Si no hay empleo, si no hay empleo, no hay generación de circulantes, de dinero. No hay ventas. Las ventas han ido para abajo. Todo eso que yo les comento, eso yo no siento. Porque ahorita escuchamos que todos te van a ponerlo y te dicen desafortunadamente lo que hace diferente a un candidato independiente a de un partido político sin dar nombre, porque son las reglas que hay aquí, ¿qué es lo que pasa? Que yo no tengo que ni coordinador de bancada que me diga cuánto debo de levantar el dedo, cuánto debo de hacer voy a probar algo, aunque sea en contra de nuestro pueblo. Yo no lo puedo hacer. Yo eso es lo que quiero que todos ustedes y toda la ciudadanía me entiendan. Desafortunadamente, a los partidos políticos o a sus políticos y casos de todos esos partidos, a ellos sí les dicen. A ellos prácticamente los obligan. A quienes los damnifican hasta como títeres. Mi compromiso real es con ustedes, porque yo también soy de caro y hueso. También tengo familia con ustedes. Yo no estoy pensando como el político. No estoy pensando como el político. Estoy pensando como el ser humano, como el ciudadano. ¿Cuánto vale un huevo hoy en día? Un blanquillo vale 3, 3, 50. ¡Suelto! Cuando mi hijo que tiene 6 años o una hija tiene 10, yo le doy mi palabra que hace todo vale 15 pesos. Así como me vete un poquito que gustan los tacos. No puede ser posible que un taco el día de hoy vale 10 pesos. Un taco. Pero dice, 14 pesos. ¿Te lo dijo David? Pero imagínense a dónde nos están llevando. Hoy entre algunos partidos se atacan de ratas. Que le escuchen los deportes. Por Dios que les pudo que siento una puñalada atrás. Se pulan de nosotros. Eso yo quiero que ustedes nos entiendan. Ojalá pudieran menos tener decisión propia. Pero ustedes la saben. No tienen decisiones propias. Nuestros candidatos en algunos partidos políticos no tienen voluntad. No tienen decisión, perdón. Pueden tener voluntad. Pero decisión no la tienen. Porque ahí les marcan la línea. Porque deben de votar. Ese es el grave problema. El problema de la inseguridad, señores. ¿Qué se está haciendo? Hablaban de un tema ahorita, el tema del agua. Ustedes lo saben, por el amor de Dios. Los 100 millones que no aparecen, que supuestamente se gastaron en 30 pozos. ¿Dónde están esos benditos 30 pozos? No puede ser posible que tengamos, sinceramente, que tengamos el agua y con esa agua te bañes y te dejas la sarna. Es decir, lo que, con todo respeto al señor presidente municipal, nos debe dar una explicación dónde están esos 100 millones de pesos y dónde están realmente los pozos que él tanto pregona y dice. Entonces, para mí así es muy lamentable esta situación. Yo por eso le pido a cada uno de ustedes que nos apoyen, que nos den oportunidad. Necesitamos acabar con todo eso. Necesitamos acabar con el tema o con el problema de la corrupción. Necesitamos, son mis propuestas como candidato a diputado federal. Y sé que lo voy a lograr con la confianza de ustedes. Estoy convencido de ello. Yo el día de hoy un paso firme hacia adelante con decisión, con determinación, con valor, pero con mucho coraje. Yo ya estoy cansado y harto de lo mismo. Yo no pienso egoístamente por mis hijos. Yo estoy pensando bien como buen padre responsable en no he de darle a mis hijos un futuro incierto, un futuro en que ojalá Dios quisiera y estuviéramos igual, pero cada vez estamos peor. Y yo les pido a todos y a todos les he pedido donde he tocado puertas que por favor no seamos cómplices, nos convertimos en cómplices. Que pensemos bien en qué vamos a hacer. Yo los invito a que salgan a votar, pero que salgan a votar este 7 de junio con decisión, valor y coraje, pero que salgamos a votar por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestras familias y que no pensemos egoístamente. Entonces, el tema de la inseguridad, el tema del agua, el tema del sector salud y que vengan por ahí algunas autoridades a inaugurar un osocomio, un hospital cuando no tenemos ni medicamentos, no tenemos médicos, no tenemos medicinas, no se vale. No se vale que se sigan haciendo tanto elefante blanco con todo respeto. Entonces, yo sí les pido en el tema fiscal, como dicen, todo el tema fiscal, ¿quién es el que nos está apretando? Están viendo la manera de jalar dinero de otro lado. El petróleo lo están vendiendo, el país lo están vendiendo, ¿pero por qué lo venden? Porque ustedes saben que para poder aprobar alguna reforma se necesita el 50% más uno. Un solo partido no puede. Entonces, necesita la complicidad de otros partidos políticos para poder sacar adelante esas reformas. Y esas reformas son las que nos tienen así. Yo por eso les pido, yo entiendo la situación del empresario, del comerciante. Lo entiendo, tengo familia, tengo un tío, Vicente Alonso, ustedes lo conocen, un hombre que ha luchado, que ha tratado de salir adelante. ¿Cómo comenzó? Vendiendo en un mercado sobre ruedas. Y hasta ahorita, vean todo lo que ha logrado. Pero también vive con esa sorpresa y esa actitud con la que viven todos ustedes. Entonces, yo voy a eso, eso fue lo que me hizo tomar y dar un paso hacia adelante. Necesitamos quitar el problema. El asunto de la caseta, si tiene tiempo que ya terminó, ya venció, pero es la caja chica de algunos funcionarios. El tema, no puede ser posible que tengamos obras inconclusas. Tenemos el túnel sumergido, ustedes lo saben. El tema del puente que está en frente de la central, el famoso Cristo encorvado en la llende. ¿A dónde vamos a ir a parar? Yo quiero que abran los ojos, que abran su corazón, que consulten con sus almohadas bien qué es lo que van a hacer, qué decisión van a tomar. No vamos a acabar con esto si seguimos con más de lo mismo. No vamos a acabar. Tengo una propuesta aquí de un notario porque a mí no me mueve la visión del dinero. Si ustedes revisan y checan el historial de cada político, encontrarán qué tan ricos son. ¿Qué tan ricos son? Aquí no es la política desafortunadamente la han tomado para hacerse millonarios y no debe de ser así. Aquí traigo un compromiso notariado, dos en especial, que uno es el tema de ayudar a nuestros amigos ahorradores de Cofisur. Eso es el que ha ayudado porque muchos hasta han fallecido y nadie hizo nada por ellos y siguen sin hacer nada por ellos. Traigo el otro tema de dar parte del 50% de lo que yo perciba como diputado federal de asignarlo para la gente más necesitada, para ayudar a la gente con discapacidades diferentes. Necesitamos hacer todo eso, pero necesitamos hacerlo inflamado, pero cumplirlo, no nada más puro papel. Quienes han prometido antenontar y luego no cumplen. Se necesita valor, coraje, pero ¿saben qué es lo que más necesitamos? Tener voluntad, pero no hay voluntad, no hay voluntad desafortunadamente por parte de nuestros políticos. Necesitamos erradicar ese mal, necesitamos que gobernemos juntos, solo no voy a poder, se los digo como amigos, solo no voy a poder. Necesito que seamos todos, que todos levantemos la mano, que todos levantemos la voz y que todos demos un paso decisivo. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita este país con todo respeto y discúlpeme lo que voy a decir, pero con todo respeto no seamos agachones, hay que levantar la cara, hay que levantar la cara con gusto, con orgullo y decir, sí podemos sacar adelante nuestro país, pero es voluntad nada más, piensen en sus hijos, piensen en su familia, no vamos a acabar, yo solo no voy a poder, se los digo, porque soy honesto conmigo mismo, necesito el apoyo de ustedes, el apoyo de ustedes y que difundan, a que salgan a votar, a que salgan a votar por el lugar arriba, porque sí se puede, sí se puede y lo podemos lograr. Muchísimas gracias por su atención, les doy a sus órdenes.